Uno tiene la maestría, si me activan son 192 dólares adicionales en el sueldo y ese dinero tú no lo ves en el sueldo si no te activan, si no te activan y no puedes completar las próximas fases que es alrededor de mil dólares de aumento salarial. Esta maestra de Corozal es uno de los casi 3.000 maestros que no han logrado que el Departamento de Educación procese su solicitud de activación o reactivación de la carrera magisterial. La Asociación de Maestros denuncia que el Departamento tiene un caos en esa oficina aparentemente por falta de personal. Si tú vas a la oficina, no dejan subir, a la oficina de carrera magisterial no te dejan subir si dices que vas para allá, los correos electrónicos no los contestan. El maestro que entra a la carrera magisterial y completa los cuatro niveles recibe aproximadamente unos 2.000, 2.200 dólares de aumento. O sea, estamos hablando de aumentos sustanciales para los maestros. La Asociación de Maestros le está exigiendo a las comisiones de educación de Cámara y Senado que fiscalicen el cumplimiento de la ley de carreras magisteriales y a la Secretaría de Educación que tome acciones inmediatas para corregir la situación. La respuesta de la Secretaría de Educación, Yanira Raíces, fue que se encuentra evaluando 3.345 casos y que ofrecerá explicaciones detalladas a las 1.548 solicitudes de reconsideración. Pero no dijo cuándo. Para Telenoticias, Silvia Gómez.